Hola mis amigos, aquí estoy en la casa, de hecho agarré un trabajo, ahorita ya voy a salir para el trabajo en unos cinco minutos y les quería hablar un poco sobre sacrificios, pues como saben estoy tratando de empezar mi compañía de ropa, ya la tengo pero todavía no está produciendo nada, entonces quiero empezar eso y quiero también empezar a pagar por mis cosas, entonces yo decidí que era, hay que hacer sacrificios en la vida para poder llegar al punto que quieres estar, entonces agarré un trabajo, es un sacrificio, estoy sacrificando mi tiempo para poder trabajar y ganar plata y poder pagar mis cosas y comenzar mi negocio, entonces eso es lo que les quería decir, que saco un trabajo, de hecho ahí, Wendy's, para que lo puedan ver, estoy brotando aquí porque la máscara, saben, eso es horrible, pero bueno toca y estoy sacrificando mi tiempo para poder ganar plata y pagar mis cosas y independizarme más y poder comenzar mi negocio, así que toda una vida hay que hacer sacrificios, siempre si tienes un sueño y lo quieres lograr hay que hacer sacrificios, entonces bueno, este es uno de ellos les quería contar eso, llevo ya casi como que menos de un mes, llevo menos de un mes trabajando me pagan normal, no wow, tampoco horrible, me pagan normal trabajo fines de semana y a veces entre la semana entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita para poder bueno, para poder número uno pagar mis cosas mi número dos comenzar el negocio, así que bueno esperemos que pronto pueda lanzar el negocio y pues estoy viendo diseños ahorita donde lo puedo producir si ustedes saben ayúdenme, mándenme un texto si saben de alguien que me pueda ayudar con esto entonces bueno así que hagan sacrificios yo voy a salir para el trabajo le voy a decir vaya a Luna a mi mamá a todo el mundo así que bueno eso es lo que voy a hacer los quiero mucho siempre luchen por sus sueños que no les importe lo que diga nadie y que importa si dicen cosas negativas ay trabajas en Wendy's o o lo que sea lo que sea que digan no les importe siempre sigan trabajando por sus sueños luchen por ellos y les prometo que llegaron lejos hagas esos sacrificios y bueno este es uno de ellos así que los quiero y los veo pronto y y y y ¡Suscríbete!